Arriba Panamá y México Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Y hoy, hoy les traigo una gran sorpresa Hoy vamos a grabar con un youtuber que ustedes aman Y quieren muchísimo El grandioso Juan de Dios Pantoja ¡Yeah! ¡Qué emoción! Ok, vamos a hacerle algunas preguntas raras Acerca de Panamá a Juan de Dios A ver si adivina qué significa Bueno, les vamos a decir algunas palabras muy panameñas A ver si es adivina qué significa ¿Creen ustedes que a Juan de Dios le irá bien? ¿O le irá mal? Por favor, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si creen que le va a ir bien o le va a ir mal Y ahora sí, aquí empezamos ¡Ya va! Pero antes de que empecemos Si no se han suscrito a este canal Suscríbanse ahora para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y ahora sí, empezamos A ver Juan, yo te voy a dar 5 palabras panameñas Y tú vas a tener que adivinar su significado Me encanta Bueno, la primera de ellas es Guachimán Es un guachimán Ok Guachimán A ver, no tiene un poco de inglés esa palabra, ¿verdad? Tiene un poquito de inglés Ah, ok Es como ve el hombre Ve el man Ve el hombre ¿No? Porque guachimán ¿No? Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos Nosotros cuando hablamos de guachimán nos referimos al vigilante El man que ve, el man que vigila Ok Tiene sentido, ¿no? Claro que lo tiene Te voy a dar una palabra mucho más fácil A ver Arrechera Arrechera es, creo que sé Es como, acá, como Espérame Acá, acá, acá Acá, acá Arrecha Arrecha, arrechera Como molesto, ¿no? Como aquí, acá, imponente ¿No? No Te explico Creo que eso de estar molesto Que es en Colombia Pero en Panamá Una persona arrecha Es una persona horny Una persona caliente Ah, horny Caliente Ok 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 Bueno, es bueno saberlo Sí, es bueno Para cuando me lo diga una chica de Panamá Que ando Arrechera Ando arrecho Ando arrecho, pues Ok Ok Te quedan tres palabras más Vale ¿Qué crees que significa chotear? ¿Chotear? ¿Qué crees que es usted? Pues Chotear aquí en México es como copiar Es como Estás choteando el trabajo Estás copiando el trabajo de otro O sea Estás choteándolo Bueno, si yo te choteo a ti Quiere decir que yo te saludo a ti Oh, wow Como decir Choteame a Juan de Dios Ok Salúdame a Juan de Dios Choteame a Juan de Dios Está fácil Está fácil Fácil Para ti, ¿qué significa? Fipiar ¿Cómo? Pifiar ¿Pispear? Pifiar Pisfiar, no manches Pues Nunca lo había escuchado en mi vida Pero suena como a pistear ¿Cómo a tomar? Suena más o menos a eso Sí Tomar Pero no es eso ¿No? No No tengo ni idea A ver Pifiar Es como chiflar Bueno, una persona que pifea algo es una persona que quiere mostrar algo de más Como, ay, tengo mi collar nuevo, quiero que lo veas Miren Estrelar, como presumir Eso, presumir Ok Eso es pifear Ok Vamos mal Te voy a dar una última oportunidad La última palabra, ok Yo puedo Bien, tú puedes Bien Vamos a birriar Ay, güey Pues la birria Aquí en México birria, pues Es una birria, es una comida Ok, si te digo Vamos a birriar fútbol Vamos a jugar fútbol ¡Eso! Ya, 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 ya Saludos al canal de esta hermosa Y a toda la gente de Panamá Éxito a todos Bendiciones Y los amamos ellos Bueno, arriba Panamá también Porque vamos al mundial ¿Ustedes van? No La verdad que no ¿Se quedaron? Sí, lo siento Pero es que Traemos ahí unas cositas que hacer Y como que nos impidieron ir Ah, ok Entonces no es culpa del equipo Es culpa del No, no, no Mi México Rifando como siempre Le vamos a mandar la mejor vibra Yo soy Catherine Boyce Mis amores Si quieren ver próximamente En este canal Los videos que hice Con Kimberly Loaiza No olvides de suscribirse A este canal Y activar las notificaciones Picándole a la campanita Porque es la única manera En que YouTube te va a avisar Si subí ese video Si subí un nuevo video No te olvides de seguirme En mi cuenta de Instagram Que por aquí te la dejo También mi Twitter Y no olviden que Los amo demasiado Los dejo con un beso enorme Y pronto nos vemos En el próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.